¿Qué pasó, Yaman? ¿Encontraste lo que buscabas? No tenían. Pero el dueño es un hombre muy amable. Dijo que podía ir a conseguir más con los vecinos. Pronto lo va a traer. ¡Excelente! Señor, muchas gracias. Y perdón por las molestias que le causó. De nada. Qué amable es. Gracias. Muy bien. Señor Yaman, ya nos retiramos. Tengan buena noche. Sí, gracias. Tocas muy bien. Gracias por amenizarnos la noche. Que descansen. Gracias. Igualmente, señora. Cuídense. Muchas gracias. Que estén bien. ¡El Clini está durmiendo! ¡Ay! Oye, ¿y por qué vinimos aquí? Porque te prepararé café. Ah, es cierto. Dijiste que me prepararías café. Entonces, por favor, déjame ayudarte, Yaman. Oye, papá Ya es tarde, ya me voy a la escuela ¿Pero qué? Hola, Yamán ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Por qué estamos en la misma cama? Siempre te enojas porque me despierto tarde, papá ¿No me vas a llevar? Está bien, ya voy, mi vida ¡Tranquila! Olvídalo, me voy sola, es muy tarde Creo que estuvimos bebiendo mucho anoche Tienes razón, sí, así fue No sé qué contestar, no me acuerdo de nada Yo tampoco, mi mente está en blanco Oye, Yamán ¿Qué? ¿Crees que puedas dejar que me cambie? ¿Podrías voltearte, por favor? Ah, sí, por supuesto Mejor me voy al baño, ¿te parece? ¿No les dije que se fueran a su clase? Querían despedirse, señor Burak Mire, lo lamentamos mucho No, no lo sienta, maestra Quizá podamos trabajar juntos en otro lugar Les encargo mucho la escuela Por favor, no queremos que se vaya Es verdad Al menos déjenos intentar hablar con la señora Sebar Sí, señor Déjenos tratar de ayudarle Podemos resolver este problema No hay que quedarnos así ¿Ya olvidaron lo que les dije? Este año hacen su examen de admisión Eso es lo único en lo que tienen que estar pensando ¿De verdad? ¿Vas a ir con Bernard? Ajá Entiendo ¿Es tu nueva amiga? Lo es, una muy buena ¿Y sabes una cosa? Si nos dejamos de ver al menos un día Ninguno de los dos está tranquilo Mira Dime si no crees que es la anciana más tierna De todo el vecindario Me gusta ir a ayudarle a cargar las compras que hace en el mercado Y llevarlas a su casa Es todo ¿Qué dices? ¿Ella es Bernard? Así es, Jasmine ¿Qué pensabas? Lo debes aceptar que te da gusto saber Que Bernard no es la persona que imaginaste ¿Qué dices? Mira, escuché que Estaba celosa, es todo Yo Pues sí, así es ¿Que yo sentí celos? Perdón, pero no es cierto, Tolga Hay una diferencia entre los celos y la curiosidad Tuve la segunda En fin, hasta luego Oye, Tolga Déjame burlarte ¿Está bien? ¡Ya, Tolga! Tranquila No me estoy burlando 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 No me estoy burlando